Hola que tal, bienvenidos a este video tutorial número 19 del curso de jQuery realizado por Oscar Gómez desde Colombia bien, entonces en la clase anterior, en el video anterior hemos visto el widget acordeón del plugin jQuery WI en este caso vamos a continuar, yo en el video anterior no sabía si continuar o no con algunas otras widgets entonces en esta ocasión si yo voy a seguir con el slider que es otro tipo, otro widget muy interesante para trabajar en nuestras aplicaciones web que estemos desarrollando entonces vamos a copiar todo lo que es el directorio de la clase anterior vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle 19 cierto, vamos a ir a este archivo acá a PHP Designer y vamos a cerrar este de acá vamos a trabajar sobre este y este va a ser slider y como siempre vamos a quitar esto que no vamos a requerir y esto también el contenido vamos a quitarlo y vamos a traernos los que nos tenga el demo como tal en la página oficial de jQuery WI si se dan cuenta acá tenemos un slider nos muestra obviamente como los demás una serie de tipos de slider que podemos desarrollar si se dan cuenta este que es Snap to Increment en este caso muestra una opción por ejemplo donde el usuario puede utilizarlo para un tipo de donación acá los usuarios por ejemplo pueden ir seleccionando el monto que quieren modificar o hacer como donación por ejemplo esto es una opción para nuestras interfaces y ya después solamente tratar este valor y hacer su respectivo tratamiento como tal tiene otro tipo de rango en este caso vamos a dar cuenta vamos a mover acá esto tenemos para doble valor como tal doble rango tenemos rango con tamaño mínimo si se dan cuenta voy moviendo va cambiando acá el máximo acá hay el precio máximo en este caso acá tenemos un grupo de habitaciones para reservas por ejemplo entonces vamos modificando como tal el el HTML de el Select tenemos otros ejemplos que un poco variados si el efecto es distinto acá hay otros que son verticales acá sí otros que son de rango slider también vertical si se dan cuenta si con dos valores de rango tenemos múltiples sliders miren como para un tipo de control de volumen o para un tipo de ecualizador miren acá se dan cuenta tan 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 interesante esto verdad entonces esto ya depende del tipo de aplicación que ustedes deseen desarrollar aquí existen otros por ejemplo un simple color pique que dice acá que podemos darle tonos de colores a este cuadro obviamente estos son ejemplos que nos muestra que podemos desarrollar y como siempre nos entrega el código fuente para hacer esto obviamente es un código un poco más complejo más elaborado que pueden ustedes chequear o no es más elaborado porque tiene un poco más de javascript de trabajo con la librería como tal de jQuery UI les aconsejo que empiecen con el más sencillo y van haciendo las pruebas miren acá se dan cuenta otro simple scroll board miren miren y ya me imagino que ustedes entenderán para qué puede servir esto para una galería de imágenes hay otro acá se dan cuenta para correr para cambiar las tabs de hecho esto es integrar tabs con slider se dan cuenta la gran cantidad de opciones que tenemos vamos a usar este que es el de incrementar como tal valores aquí que van cambiando acá entonces acá tenemos el código fuente lo que vamos a hacer es como en los demás tomar el código necesario que es este de aquí y lo vamos a pegar aquí como en punto ready ya saben en este caso vamos a hacer este este nos trae ya un ejemplo el ejemplo total completo que es este el por defecto es este y no nos vamos a hacer lo mismo que el anterior entonces esto es un poco más básico podríamos hacerlo empezar desde el más básico vamos a hacer algo vamos a trabajar con este básico con este sencillo y vamos a ver aquí aquí vamos a agregando las opciones del siguiente o del este que es más elaborado entonces vamos a hacer de a poco va a ser más sencillo vamos a agregar el no ya agregamos el javascript vamos a agregar ahora el html cual es el html es esto y acá lo pegamos acá está si vamos a ver que sucede eh perdón ese es el 19 obviamente acá está muy bonito el asunto pero si nos damos cuenta necesitamos un poco más de de apariencia como tal a este widget y que funcione y que posiblemente lo podamos usar nosotros sin ningún problema o mejor dicho hacerlo lo que estoy haciendo acá agregar el valor de incremento perdón de verdad si incremento si que esto lo podemos usar para nuestras aplicaciones en que sentido que entonces nosotros cuando hacemos submit el submit lo que les quisiera llevar es este este valor 100 si esto lo va a servir para nuestras aplicaciones como les digo entonces en este caso hace submit llevará este valor como tal y hará sus operaciones ya pertinentes entonces vamos a trabajar ahora ya que tenemos cargado como tal el o está funcionando como tal el slider que vamos a hacer vamos a hacer la configuración para dejarlo óptimo para nuestras aplicaciones entonces que agrega más nuestro plugin en este caso al slider lo que integra es lo siguiente antes o sea tenemos el slider este div que es el div slider con id slider es el elemento slider como tal este acá pero queremos que obviamente cambie el contenido del input dependiendo del valor que nosotros vayamos o la forma en que nosotros vayamos moviendo acá el slider si actualizamos acá está el input pero así como está no nos va a trabajar ¿por qué? porque falta configurar sus opciones aquí en los parámetros que debemos de pasarle a cada uno de los valores como tal de parámetro entonces yo creo que todo vamos a copiar acá estos parámetros vamos a copiar primero el value aquí ¿qué hacemos? entonces abrimos y cerramos llaves esto acá dice value 2.100 vamos a ver para qué es eso primero que todos nos damos cuenta lo que hace es irse hasta el final no sé tal vez sea por eso o no sea por eso vamos a colocar el mínimo que es el valor mínimo como tal del contador que estamos haciendo acá máximo va a ser 500 el máximo valor que podemos agregar o que va a cambiar acá en el input va a ser 500 ¿si? ahora tenemos que colocar step 0 perdón step 50 o sea que normalmente de 50 a 50 si y acá tenemos otra opción vamos a ver para qué nos va a servir listo entonces pegamos esto acá venimos acá y actualizamos si se dan cuenta para qué es para eso para modificar como tal el contenido o el contenedor de nuestro el contenido el value de nuestro input ¿cómo lo hace? pasándole un parámetro o una opción de configuración que es slide y a este y a este le pasamos una función anónima que es esta recibe un evento y esta que es lo que lo va a tomar ¿cierto? en este caso entonces recibirán estos dos o se le pasará recibirán estos dos parámetros event y UI y en este caso una vez hecho esto lo que hacemos es en este punto lo que hará es slide devolvernos unos valores y esos valores los tomaremos desde estos valores de acá desde estos parámetros ¿sí? que reciben la función anónima que es lo que estamos haciendo nosotros acá en UI recibiendo como tal la respuesta que nos da esta opción slide como tal ¿qué hacemos con UI? que es lo que recibimos de respuesta pues le asignamos el valor punto value que es el contenido como tal acá slide y acá UI lo que va a recibir es el valor o el value de lo que hemos corrido acá en el slide ¿verdad? entonces si yo me voy acá creo que es 50 y ese es el valor que nos devuelve acá en UI tenemos que darle punto value porque obviamente así trabaja la función como tal internamente hace su trabajo y punto value es como nosotros tomamos el valor de dicho aumento pero entonces acá le decimos que el elemento con ID AMOUNT que es este que es el input punto val quiere decir que vamos a agregar un value un contenido en el value de este input que va a ser el siguiente signo pesos o signo dólar que es este obviamente esto es opcional si nosotros hacemos esto lo quitamos simplemente no va a agregar el signo pesos como tal obviamente esto es bueno o sería interesante trabajarlo de esta manera para que al momento de tratarlo con PHP tengamos problemas pero obviamente si traemos con PHP con una S3 Replace podríamos quitar ese signo de pesos no hay ningún problema con eso aquí ya estamos dando el signo de pesos y lo concatenamos con el value o el valor como tal que nos devuelve el parámetro de configuración slide y de esta manera vamos incrementando pero entonces si nos damos cuenta acá debería arrancar a ver que sucede step 2 tenemos que hacer algo acá que esto vemos porque no nos está cargando vamos a verificar de pronto si es un problema de javascript si no lo hacemos de la manera más sencilla y lógica para que nos trabaje apenas inicie la página que carga con valor cierto decimos 100 quiere decir vamos a hacer algo acá vamos a organizar una cosa acá está se dan cuenta esto es lo que nos hacía falta para poder que cuando arranque la página un error identificado la línea 23 vamos a ver acá esto va aquí así es recuerda el error porque nosotros estamos insertando este código dentro de las configuraciones del slider y así no es es fuera este que nos hace es sencillo lo que hace es al elemento amount o sea al input agregarle apenas cargue la página el signo pesos que debe ser y nos agrega el valor de slider punto slider value de esta manera con este valor con esta línea nosotros le estamos tomando el value que contiene o el value que tiene actualmente el slider se da cuenta el slider arranca de 100 que es lo que le hemos dicho acá que el value sea igual a 100 el slider y le pasamos como parámetro value entonces nos va a retornar el valor que tiene actualmente el slider por eso nos carga cuando cargamos la página nos trae como tal el valor que está actualmente cargado acá en el slider podríamos colocar por ejemplo aquí 0 y acá está 0 y arranca de 0 si ahí está acá se mueve un poco más el corto el recorrido un poco más corto ¿por qué? por el tamaño del contenido del slider en este caso el contenido del slider está en 800 píxeles entonces el recorrido un poco más largo por cada 50 que hemos corrido y con esto podríamos hacer muchísimas cosas simplemente y así abuelo de pájaro podríamos hacer lo siguiente venir aquí venir acá que sea actual que sea no sé método post y de hecho estamos trabajando con index.html entonces vamos a crear acá un archivo php que sea vamos a guardarlo aquí luego punto curso jQuery vamos a tomar el 19 recibe punto php ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un printr esto es para imprimir el valor post que vamos a pasar y aquí el form el archivo perdón va a ser recibe punto php método post y vamos a colocar un submit por ejemplo acá un input de tipo submit con value y no sé enviar listo venimos acá actualizamos podemos mover acá a 200 a ver qué sucede bueno acá tenemos un vamos a ver una cosa ¿qué pasó? con slider total slider fall action recibe punto php método post vamos a hacer una validación acá que es el error que tenemos test account de vamos a momento 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 va a ser por colocarle un nombre account vamos a correr acá esto recibe punto php vamos a ir de revisión y de acá un input de tipo texto devalue hola mundo ¿qué sucederá? bueno acá pasa el valor del mount pero no pasa el del hola mundo entonces vamos a ver name h por ejemplo vamos a ver acá tal vez era porque nos faltaba claro era eso nos faltaba empezar la página entonces no nos tomaba como tal el name debemos colocarle el name como siempre a los input y aquí está el valor 250 que es lo que hemos seleccionado aquí vamos a colocar 500 obviamente evitamos no poner signo pesos o signo dólar y va a pasar 500 nomás y así es el tratamiento hace el tratamiento en php esto obviamente en cuanto que es la parte de submit convencional o tradicional podríamos usar ajax y hacer esta operación vía ajax si bien entonces ahí vemos vamos a quitar ese hola mundo que era para probar nomás y vamos a dejarlo sin eso y damos cuenta de que podemos usar otro widget que podemos usar es el slider y podemos obviamente trabajarlo en nuestras aplicaciones que estemos desarrollando y miren acá simplemente con el formulario agregando como tal nuestro slider y haciendo submit podríamos trabajar o tratar los datos que pasamos acá tenemos un signo pesos que podemos quitarlo o dejarlos y es cuestión de modificar el código y obviamente se tiene que integrar otras opciones aquí que podemos ir como siempre configurando si lo deseamos no sé acá hay unas opciones más de configuración que dice animate vamos a ver que podemos acá coma animate igual a true no sé qué hará esto realmente solo es cuestión de revisar acá tenemos máximo o mínimo que ya lo vimos el rango de step y el value todo esto es lo que trabajamos como tal y que podemos obviamente esto es un poco más reducido entonces de hecho ya vimos creo que la mayoría hay que ver a ver la parte de orientación si la queremos vertical o horizontal entonces lo vemos acá por ejemplo con orientation aquí está este parámetro de configuración dice vertical vamos a ver qué sucede mire lo he invertido si se dan cuenta tiene una gran cantidad de configuración que podemos ver tanto acá en opciones como acá en los distintos tipos de configuraciones que podemos darle y que nos muestra obviamente aquí el código recorrespondiente bien entonces vamos a este punto en este widget de slider por ahí por donde podemos trabajar podríamos trabajar con el de progress bar la barra de progreso mire pero eso vamos a ver si de pronto lo vemos en el siguiente video tutorial tengo que revisar esto bien y si lo vemos y seguimos con este plugin pues vemos este progress bar u otro que tengamos por ahí pendiente como por ejemplo autocompletado que tal vez también nos hace nos hace falta trabajar eso entonces ya saben mi sitio web oscar.gomez.net puede nuevamente como siempre realizar si desean sus donaciones vía paypal o vía davidplata en colombia no hay ningún problema en davidplata en colombia eso no tiene tengo entendido que no tiene costo el giro como tal pueden suscribirse acá en el grupo de google programandoando con sus correos pueden suscribirse como siempre he dicho aquí en feedburner y recibir oportunamente los posts que voy publicando también acá tengo el brindol al servicio de publicidad si desean colocar su publicidad en su sitio web pueden meter un bajo costo que más le puedo contar de mi sitio web de reestructuración de algunas opciones que próximamente voy a estar publicando y eso invitaros como siempre al sitio web o al blog de amigo Jonathan Morales blog413.com él también está generando contenidos videos y algunos posts como tal y nada como siempre invitarlos a mi sitio web www.sorgenogos.net agradecerles nuevamente por sus visitas a mis video tutoriales espero que siempre hayan sido de ayuda o que sigan siendo de ayuda para ustedes y nada ya sabes hablo Oscar Gómez desde Colombia y nada a mis ¡sigado! 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 ¡sigado!